Soy el mismo, soy lo que ahora me doy mil lujitos El moral lleno de billetitos Viví esgaro en el cuello, me luce algo bien Soy el mismo, soy lo que ahora me doy mil lujitos El moral lleno de billetitos Viví esgaro en el cuello, me luce algo bien Ando armado, pero solo pa' andar con cuidado Una vez quisieron intentarlo No me tocaba ese día, la pude librar Michoacano, pero acá en Cali pa' laborando Vida cara la que me ando dando Pues salí bueno pa' acá le digan que hay que hacer Tiempo avanza y ahora pesa machín la balanza Viente fría y buena vida carga Amigos están contados, ya lo dijo el bol Y ahora me ven, bien tranquilo la vuelta coroné A un ladito va mi hermosa mujer Arriba de un Porsche por Cali Y palmean de ver Y jale ese bonito compa Luis Compa Luis Un saludazo viejo Y por alumbre music primo Ando en la mía, no es mi culpa si les duele o les pica Ahora que me vendí abajo pa' arriba Ya en Nevada me han mirado dándome un buen rol Buscos finos pa' enfiestarme unas guitarras en vivo Pa' apostarme galo como en jacino Dobleteando los billetes, son puros de cien Soy calmado pero no le busquen, puedo ser bravo Por mi sangre le atoro y no me rajo Mis hijos, mi adoración, domine que iban Y ahora me ven, bien tranquilo la vuelta coroné A un ladito va mi hermosa mujer Arriba de un Porsche en Santa Rosa me han de ver Arriba de un Porsche en Santa Rosa me han de ver